Hace unos días me encontré con una persona caminando en la calle. Yo la conozco perfectamente y sé que ella también me conoce. De hecho, yo podría decir mucho sobre sus pasatiempos, su trabajo, sus hijos y sus intereses en la vida. Nos vimos y nos reconocimos. A lo lejos nos miramos unos segundos de más y después de sonreírnos con amabilidad y hacernos apenas un gesto imperceptible con la cabeza, nos alejamos el uno del otro y no volvimos a vernos. Era una de esas ocasiones en que reconoces a alguien, pero que tardas todavía unos segundos en saber de dónde lo reconoces, de dónde, de dónde. Y es que cuando la vi, me pareció una persona muy conocida y sin embargo, la memoria se tardó todavía unos segundos en decirme de dónde. Sé que le pasó lo mismo porque sus gestos también fueron de gusto, pero de duda. Y entonces, mientras le sonreía a mitad del gesto, de pronto recordé por qué me era una persona tan familiar. Creo que ella se tardó el mismo tiempo en saberlo y fue cuando los dos decidimos que no nos íbamos a saludar. Y fue cuando nos alejamos el uno del otro con cierta incomodidad. Y es que en realidad no nos conocíamos. Pero yo sí sé quién era, sí la conocía y ella sabía quién soy yo y sí me conocía. Pero nunca nos habíamos hablado y ni siquiera conocía su voz. Antes de ese encuentro incómodo, solo la había visto una vez en la vida. Mientras seguía mi camino, recordé ese encuentro y por qué me pasó lo que me acababa de pasar. Ella es una de las 15 o 16 personas que el algoritmo de Facebook me presenta todas las veces que entro en la red social. No es para nadie ya un secreto que Facebook decide a quién te va a mostrar y que el número de supuestos amigos que dice que tienes no tiene nada que ver con la gente que sigues en la red o que te sigue. No es ningún secreto que en tus redes sociales solo ves las publicaciones de 10 o 15 personas todas las veces. Y que hay personas en tu red social que hace años ya no te aparecen en el feed o en la página. Esto es porque Facebook en realidad no sabe quién es tu amigo, sino que nota a quién le das like en su publicación y cuáles publicaciones comentas. La persona de la que les estoy contando y la que me encontré, por casualidad, en la calle es una de esas personas. Ella también es psicóloga y suele publicar muchos artículos interesantes sobre la mente humana y la conducta. Por supuesto que la sigo, le doy like, le comento y ella me sigue. Por eso sé mucho sobre ella y sin embargo solo la vi una vez en la vida. En una fiesta me la presentó un vecino. Me dijo que era psicóloga y en ese momento intercambiamos nuestros Facebooks. Al día siguiente ella le dio like a una de mis publicaciones y al poco tiempo se hizo costumbre que nos comentáramos o compartiéramos los posts de cada uno. Pero no nos volvimos a ver jamás. Así que cuando nos encontramos aquella tarde nos reconocimos, pero también y al mismo tiempo supimos que éramos completos desconocidos. En ese momento confirmé que un amigo en Facebook no es en absoluto un amigo real y que los amigos de Facebook pueden ser completos desconocidos. Como diría una amiga, no lo conozco, pero lo he stackeado durante años. Por eso a mis verdaderos amigos no los sigo en Facebook. No es algo que yo haya decidido, lo decidió el algoritmo de Facebook porque casi no ocupo la plataforma para hablar con ellos. Para decirles que los quiero. Me basta con un abrazo.